¡Adelante! ¿Cómo baila el señor Boti esto, sabes? ¡Mover el Boti! ¡Mamita! ¡Mover el Boti! ¡Así, así! ¡Mover el Boti es un sabrosito para gozar! ¿Pero qué le pasó a Mauricio? ¡Qué manera de bailar! Limpiando todos los pasos a Paolo Boti. Capellini, es el momento de hacer Boti Vuelta a la cuenta de tres. ¿Le quieres dedicar a alguien tu fantástica Boti Vuelta? Ah, Chacho Baita. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Hasta se pone uno a sudar! Cuenta de tres, Capellini. Una, dos, tres. ¡Se danza! ¡Va la Capellini! Señores, ante esto, yo solamente puedo decir... Mauricio, Mauricio, ¿por qué empezaron sin mí? Porque usted anda aquí en Sabedón, quiere otra... Y esta se la va a dedicar al señor Gaitán también. ¡Debe ser que sí, Roberto! ¡La verá! Cuenta de tres, Capellini. ¡Una! ¡Para los dos! ¡Perro! ¡Para los dos! ¡Pero de perro! ¡A mí se dedica a Roberto primero! ¡A Oscar también! ¡A todos los de la calle! ¡No, no, no! ¡A ver, perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón! El amor y el corazón no se puede dividir, Capellini. Vamos por un lado. Lado de Oscar o lado del señor Gaitán. ¡Amor de tres! Dígame usted. Está muy difícil. Muy difícil, yo lo sé. Es una decisión complicada. No, no, no. El amor no se puede dividir. ¡Gaitán! ¡Gaitán ganó! ¡Gaitán ganó! ¡La votación dice! ¡Guau! 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 Porque él te puede dedicar varias canciones. Si te sale bien la votivuelta. O sea, que Oscar ya quedó descartada. Cuenta de tres. ¡Una! Agárrate, agarra, 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 agarra. ¡Dos, dos, tres! ¡Venga, Capellini! ¡Todo sea por ver! ¡Al Manzana! ¡Ahí está! ¡Qué bárbaro con esto! ¡Qué alamacola! ¡Señor! ¡Señor, ahora sí me toco! ¡Oh, disculpa!